31 de julio aquí en Autódromo de Tijuana, próxima carrera también en Autódromo 31 de julio de este año 2011. Próximo evento de arranqueñas aquí en esta pista internacional, domingo 31 de julio. Los esperamos aquí en el Autódromo de Tijuana. Los invita Bocabrava. Autódromo de Tijuana los invita a su próxima carrera 31 de julio. Saludos para la guapa y hermosa Gloria Flores. Mamazón. Gracias por ver el video.